Hazme un vino de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Hazme un vino de caramelo, para el frío del corazón Y consista la vida, dulce, dulce el amor Sonrisitas de nieve que me regalé, un rayito de sol Arroz, dulce con leche, pa' vivir Para darme sabores, todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo, oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña que ya corré, se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo Pa' que la risa de todos los niños, es la música del amor Todo el mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son En el cine las palomitas, el calor para los raspados De repente las alegrías, para el frío del corazón Pa' que la risa de todos los niños, es la música del corazón Pa' que la risa de todos los niños, es la música del corazón